No al cierre Trenasa, no al cierre Trenasa, no al cierre Trenasa. El viernes de la semana pasada nos avisaron así de buenas a primeras que cerraban la empresa Trenasa y era algo que no se esperaba porque estaban haciendo inversiones y haciendo a gente fija y nada hacía esperar. Una noticia como esa sí que de la empresa Trenasa te puedes esperar cualquier cosa porque desde que abrió ha sido un continuo ere tras ere tras ere y sí que se podía barruntar que podían querer hacer un ere para despedir a gente, pero no la noticia esa porque, como digo, han hecho inversiones, han hecho una cabina de pintura de 300.000 euros, han cambiado todas las luminarias, han hecho a gente fija, nos han dado lotes de ropa nuevos, hay trabajo. Creemos que son estrategias de la empresa que nos ha usado como carnaza para trabajar y ahora nos quiere usar como carnaza para sus intereses de contratos con Renfe y de movidas así. Vámonos, venimos de Trenasa, por estar un poquito en la entrada porque nos quiere cerrar la planta. Hemos venido a reclamar sobre todo que no se cierre la planta de Trenasa porque creemos que somos una planta productiva de la más barata del grupo y venimos a reclamar que no se nos quite el poco trabajo que teníamos, que iba a ser un trabajo indefinido en el tiempo y que CAF lo quiere externalizar o derivar a otras plantas para así cerrar la planta de Trenasa. ¿Qué es la identificación? ¡Hombre, casi me atropelláis, eh! ¿Qué hacías en medio de la carretera? ¡Hombre, pues allí no he grabado de mañana, eso, eh! ¡Horredo sin salir de TV! ¿Qué es la identificación a este, sí? ¡Guardar la identificación! ¡Guardar la identificación! ¡Guardar la identificación! ¡Guardar la identificación! Hoy lo que hemos venido es a darle un toque de atención antes de que el viernes presente la empresa los papeles, porque el viernes es cuando empieza la negociación porque presenta los papeles, darle un toque de atención de que este proceso le va a costar muchas molestias y hoy pues hemos venido a, de una manera pacífica, cruzando un paso de cebra como se ha podido ver, le podemos obstaculizar la entrada a los trabajadores de la planta y tenemos muchas más acciones de este tipo que podemos llegar a cabo y hacerle mucho daño a la empresa. Y se lo haremos porque ella nos lo está haciendo a nosotros. Pues el panorama la verdad es que es malo, sobre todo para toda la ribera de Navarra, porque es una empresa importante, es una empresa buena y el panorama es malo por la desindustrialización que estamos viviendo, sobre todo en la parte de la ribera de Navarra. Ayer tuvimos una reunión con la presidenta María Chivite y con el consejero Manu Ayerdi, y de momento nosotros salimos contentos de la reunión, nos dejaron exponer bien nuestra visión de lo que vivimos nosotros actualmente entre NASA y lo que nos han dicho es que luego ellos se van a poner en contacto con CAF y de aquí a unos 15 días o por ahí que tendremos otra reunión con ellos para ver cómo va el asunto. No tenemos miedo a trabajar, somos gente muy trabajadora pero lucharemos por nuestro puesto hasta el último día, por los que vengan y por nosotros mismos. ¡No! ¡No hambre se prenaza! No hambre se prenaza, ¡no hambre se prenaza! ¡No, Martínez!